La pandemia golpeó los bolsillos de Gloria de tal forma que para salir adelante hoy vende tapabocas en las calles. Como estuve descansando tres meses y en verdad no tenía entrada de dinero ni un cinco, entonces dije yo, yo no voy a estar con los brazos cruzados, no estoy acostumbrada a estar así, tengo necesidad. Para ella y para millones, la falta de oportunidades es una realidad. Pero junio cerró con la creación de casi cinco millones de empleos, algo que esta semana celebraron el presidente y su partido. Eso es una buena noticia, que estamos en camino de regresar esta economía que estuvo en auge para todas las comunidades en este país. Aunque algunos expertos advierten que reabrir la economía sin contener los contagios no es sostenible. No que nos toque reabrir y a las dos semanas cerrar y reabrir y cerrar, porque ese ciclo montaña rusa lo único que va a hacer al final del día es prolongar el periodo total de la crisis. La recuperación del empleo a sus niveles antes de la pandemia podría tardar más de una década, según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La tasa de desocupación era del 3.5 por ciento. Este valor no llegará a como estaba ni en el año 2030. Los sectores donde más lentamente se recuperará el empleo son los que requieren contacto cercano con los clientes, por ejemplo el de servicios que engloba a hoteles y restaurantes. Esto no deja componerte la noche a la mañana. Cristian y José trabajaban en un hotel y no ven la luz al final del túnel. Dijeron que posiblemente este año no nos iban a dar trabajo. Está esperando que descubran una vacuna o algo salga para nosotros regresar otra vez al trabajo. Sin embargo, todo indica que la vacuna llegaría antes que muchos de los empleos destruidos por el virus. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.